No se ha logrado acuerdo con el gobierno, hay una serie de demandas y por de pronto, más de un millón de estudiantes, de niños, niñas y jóvenes, no están pudiendo ir a clases en todo el país. Los profesores ya enteraron su tercera semana. ¿Qué falta para destrabar las conversaciones, las negociaciones con la autoridad educacional? Se lo vamos a preguntar al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Mario, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Mirna, un gusto saludarle. Hola, Mario. Bueno, preguntarte de inmediato, desde el gobierno han calificado de incoherente el rechazo que realizaron ustedes a la propuesta entregada ayer. ¿Es incoherente? Yo no sé a qué se refiere el subsecretario con la palabra incoherencia. Si vamos a hablar de coherencia, podríamos ponernos a debatir sobre la coherencia, que es un gran tema. Mire, yo creo que él se refiere a que hay una demanda económica, que ellos están poniendo como en el centro, para tratar de desacreditar nuestro movimiento. Nosotros dijimos siempre que de las doce demandas, diez de ellas no tenían gasto. Eso fue lo que dijimos siempre. Y efectivamente hay diez de las demandas que no tienen gasto, y dos sí lo tienen. Y una de ellas es el tema de la educación diferencial, que el subsecretario y la ministra han salido como a tratar con eso de desacreditar nuestro movimiento. Perdón, ¿el subsecretario y la ministra? Porque la ministra no ha conversado con usted. No, no ha conversado con nosotros, pero cuando salió públicamente ayer habló de ese tema de la mención a las educadoras diferenciales. Y habló con esta forma de hablar de verdades a media a propósito de la coherencia, y las verdades a media son finalmente mentiras, porque ellos hablaron de que esta demanda costaría 30.000 millones de dólares. Por de pronto, digamos que 30.000 millones de dólares suena una cifra muy espectacular, pero para el Estado y su presupuesto son 44 millones de dólares al año, al año. Para resolver un problema a 30.000 personas, que son más o menos las que estarían involucradas en esta solución, no suena una cifra tan grande. Es un Paco Gay, por de pronto. Un solo Paco Gay, que son 30.000 millones de dólares más o menos que se han robado, o un negocio, la coima de una compra militar, la coima, es más o menos lo que en un año solucionaría un problema a 30.000 personas. Pero la cifra es engañosa, además. Sí, es que quiero entender cuál es la demanda, porque para que todos nuestros auditores que están escuchando hasta ahora entiendan que ese es un punto donde no se ha logrado generar acuerdo. Quiero saber, ¿cuál es el punto exacto que tiene que ver con las educadoras o educadores diferenciales y parvularios o parvularios? Sí, es un tema que es una discriminación muy odiosa que tiene nuestro sistema. Nosotros dentro de la estructura de salario de un docente tenemos un pago del título. Y el título tiene, cuando tiene una mención, es un monto adicional, cuando el título de uno tiene una mención. Por ejemplo, yo soy profesor de Educación Física y me pagan la mención en Educación Física. Las educadoras diferenciales y de parvularios, cuando su título tiene una mención, a ellas no se las pagan. Ya estudian los mismos cinco años que el resto, estudian una malla universitaria de Simlacra. Es una discriminación que nos explica muy bien. Odiosa, absolutamente odiosa. Desde que existe esa ley, el año 2007. Y es una discriminación muy odiosa que se ha demandado por año, que se solucione. Distintos gobiernos han comprometido a hacerlo, en el Congreso hay demandas al respecto, exigencias, y nunca se ha hecho. Y por lo tanto, no es tanto un problema de plata. Ya llegó un momento en que cansa esa discriminación. Cansa ese que existan profesores de primera y segunda clase. Mario, pero que estamos conversando con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Mario, ¿cuánto representa del sueldo ese bono? Porque si el gobierno dice que no hay plata para pagar estos 42 millones... ...de un profesor, pues. No, no, claro, es una parte significativa. O sea, no estamos hablando de 5.000 pesos. Sí, sí, claro. No, no, es una parte significativa y es muy odioso, insisto en eso. Ya. Tanto así, ya le molesta eso, estudiar una gradualidad en el pago. Y nosotros dijimos que sí, que en vía de solucionar un problema, un odioso problema de discriminación, nos parecía que era explorable que hubiera una gradualidad en un tiempo, que no fuera todo de una vez. Y ellos mismos lo propusieron. Y sin embargo, después retiraron esa propuesta. Parece que de otro lado, de la moneda o de algún lado, les quitaron el piso. Yo lo voy a decir así con esa franqueza, esa fue la sensación que nos quedó. Que les quitaron el piso. Y eso es bastante poco serio. Porque genera la expectativa de que si tú estás conversando y en una conversación, en una mesa, surge un tema, la contraparte te hace una propuesta, uno entiende que eso ya está en la mesa. Que no es una jugarreta esta cuestión. No se puede llegar y poner un tema y luego ordenarlo como si nada. Mario, ¿hasta cuándo se va a extender este paro pensando que hay menores que no pueden ir a clases, que estamos a puertas de las vacaciones de invierno, que se va a mover el calendario? O sea, acá hay una afectación también a muchas familias, muchas personas. ¿Hasta cuándo se va a extender? Por supuesto, y lo entendemos, y nosotros somos los primeros interesados en que esto se solucione. Yo ayer hice un llamado a la ministra, a quien nos sentemos hoy a conversar. La llamé por teléfono desde el mismo punto de prensa. Estaban ahí los medios y yo delante de los medios la llamé y no contestó. No. Entonces, si la ministra está tan ausente en este conflicto, si uno no la ve, que se involucre. Si hay un problema de esta envergadura, tú lo describiste bien, Mirna. Cantidad de profesores en paro, cantidad de alumnos en clase, tú lo dices, lo que afecta a esto. Nosotros estamos absolutamente conscientes y por eso queremos sentarnos, ojalá hoy mismo, con la ministra a conversar. Mario, hay que entregarse. Pero nos parece que ella debe involucrarse. Perdón, Mirna, pero ¿hasta cuándo? Bueno. Hasta que se solucione no van a decaer en eso. Por supuesto, el paro está definido como un paro nacional indefinido. Hubiéramos querido, esto empezó hace tres semanas, o estábamos en la tercera semana, hubiéramos querido que hubiera durado dos días. Ojalá lo menos posible. Si se ha extendido, es porque el gobierno no ha tenido voluntad de dar respuesta real a los puntos de nuestro petitorio. Mario, tú decías algo muy importante, conversamos a esta hora con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y es que de los doce puntos o de las doce demandas, diez eran sin financiamiento. O sea, no requiere que el Estado se meta la mano al bolsillo. Exactamente. Pero hay un punto que hablábamos al comienzo, antes de comenzar la entrevista, que tú señalas que tiene que ver con cuestiones tan básicas como mejorar la infraestructura, terminar con la plaga de ratones, insumos para que los baños no estén en las condiciones desastrosas en que se encuentran algunos baños. Cuéntanos un poco qué está pasando con eso. Eso es meterse la mano al bolsillo, en todo caso. Sí, para que no quede colgando un temita virna, los treinta mil millones que dice la ministra serían en régimen al año dos mil veintiséis. Por eso yo decía que es una cifra engañosa. Correcto. Recién al año dos mil veintiséis aplicaría un teórico costo de treinta mil millones. ¿Pero ustedes están dispuestos a eso? Nosotros estamos dispuestos a conversar el tema. Una gradualidad. Que puede haber una gradualidad. Estamos disponibles a que aquellos presenten una propuesta, pero no como ahora, que se cierran absolutamente. Mario, vamos al tema, porque parte de lo que está pasando en el Instituto Nacional, que lamentablemente se vio opacado por estos overoles blancos y estos jóvenes que entienden que la violencia es la forma correcta, no es cierto, de expresar sus demandas. Y lo único que hacen es finalmente tapar las demandas, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuál es el problema del Instituto Nacional? Los overoles blancos o las molotov. Nadie tiene idea de los problemas de fondo que hay en el Instituto Nacional, que es uno de tantos problemas... La realidad está en parte de la educación pública, eso significa FAEP. Se ha ejecutado, de lo que va el año, una mínima parte. Y uno se pregunta, ¿por qué no se ha ejecutado si hay necesidades reales? Si las platas tendrían que estar en los lugares donde se necesitan. Ahí donde hay baños destrozados, donde hay insalubridad, donde no hay material de aseo, donde todavía no llegan los materiales pedagógicos estando ya en el mes de junio. Ahí es donde hay plagas de ratones que por meses no se atienden. Entonces nosotros queremos un plan mucho más concreto, que no sea retórico, sino que sea atendiendo urgentemente y en plazos esos problemas que están. Todavía no nombra el director de educación pública que renunció en noviembre. Es un cargo importantísimo. ¿Por qué renunció? Porque venía del gobierno anterior y terminaba su plazo y no repostuló. Y de noviembre a junio todavía no se nombra quien lo sucede. Entonces tú tienes una dirección de educación pública céfala, sin dirección, tal cual el nombre lo indica y la función que corresponde, y el ministerio todavía no lo nombra. Entonces dime si eso no demuestra abandono, si eso no demuestra desidia. Y la sensación que tenemos todos es que como a este gobierno no le gusta lo público, como finalmente, más allá de la retórica, no cree en la educación pública y le gusta más bien la cosa privada y cree en eso, y cree que esto es una industria educativa y que la educación es un bien de consumo, todo muestra que ellos simplemente quieren que la educación pública caiga. Porque además, aquí está el truco, la ley contempla que el año 2021 se evalúa el funcionamiento de este nuevo sistema. Y si tú lo dejas caer y dejas que funcione pésimo, el 2021 la evaluación que puede hacer el presidente de la República puede ser, mira, esto no ha funcionado, así que nos retrotraemos, y se deja sin efecto la desmunicipalización. Entonces es grave lo que está pasando. Mario Aguilar, estamos conversando con el presidente del Colegio de Profesores en una entrevista que nos daba acá a la prueba de ADN, la senadora Yasna Proboste, ex ministra de Educación. Ella hizo una acusación muy directa a la ministra Cubillo, dijo que está empeñada en desmantelar la educación pública, incluso acusó una mala gestión de los servicios locales de educación, que son los llamados, ¿no es cierto?, en un tiempo escalonado, a ser los que van a administrar los liceos que hoy administran las municipalidades, un proceso que es gradual. Ella incluso decía que se estaba haciendo casi atornillando al revés, o sea, es impedir finalmente que estos estamentos funcionen para finalmente generar este cambio tan esperado que es la desmunicipalización. ¿Hay algo de aquello, Mario Aguilar, qué opinan ustedes respecto de eso? Bueno, lo que yo decía, la sensación que tenemos es que a ratos parece que ese abandono es intencional. Porque si tú dices, ¿por qué no se nombra el director de Educación Pública? Si es insólito. O sea, los cargos se los pelean, cualquier cargo público. Pero este, justamente este, con la importancia que tiene, simplemente permanece acéfalo durante todo este tiempo. Entonces, claro que tenemos una sensación parecida a la de la senadora Proboste, que por lo demás en su región hay uno de los servicios locales nuevos, el de Huasco, que ha tenido una cantidad innumerable de problemas, que justamente fue uno de los que estuvo en paro largo, antes del paro nuestro, porque había en estas situaciones que yo estoy describiendo. Ahí en ese servicio local se han producido muchas de estas situaciones que estoy describiendo. Pero hay alguno de estos servicios que esté operando ya, ¿hay algún liceo que haya sido desmunicipalizado todavía no? Sí, sí, hay cuatro servicios locales. Hay cuatro a nivel nacional. Eso agrupan a un montón de comunes. En Santiago ya. No hay uno ya, que es la... ...todavía que es la eventual acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos por no hacer cumplir la normativa que se aprobó en el gobierno anterior. Ustedes... Yo creo que hay... Entonces, cuando usted tiene una ministra que, por ejemplo, cuando andaba en la gira de admisión justa... En febrero. Que en enero, casi... Enero, febrero, casi completo, dedicó solo a eso. Mientras estaban ocurriendo estos problemas, porque ya en el verano nosotros anticipábamos los problemas de los servicios locales de educación. Y muchos otros. Estábamos en plena negociación. Nunca se ha involucrado en la negociación con nosotros. Pero le quiero el ejemplo. Por ejemplo, la ministra aparece en una conferencia de prensa con padres que amenazaban que si no los dejaban en el colegio en que ellos querían, no iban a mandar a sus hijos al colegio. Y ocurre que hay una ley en Chile que se llama instrucción obligatoria, en donde los padres estamos obligados a enviar a nuestros hijos al colegio. Y la ministra estaba avalando entonces una amenaza absolutamente legal. Cuando ella lo que tendría que hacer como ministra es fiscalizar que todas las familias envíen a sus hijos al colegio. Y ella estaba... Entonces, hay distintas situaciones. La no implementación de las normas legales adecuadas. No nombrar al director de educación pública. A mí me parece que es un cumplimiento legal. Y así siguiendo. Hay bastantes antecedentes. Pero bueno, solo tienen que decidir los parlamentarios. Pero nosotros vemos muchos antecedentes en donde no se cumple lo que es la función de un ministro de Estado. Mario Aguilar, finalmente quiero precisar un punto ahí que tú señalabas. Porque yo mostraba el ejemplo desde ayer también de lo que estaba pasando en el Instituto Nacional en que finalmente nos olvidamos de lo que está pasando y nos quedamos porque naturalmente es mucho más impactante ver jóvenes totalmente vestidos con estos famosos overoles blancos tirando molotov, amenazando, generando estos niveles de violencia. Para ti, ¿qué explica ese fenómeno? ¿Cómo lo evalúas? ¿Y qué harías tú con esos jóvenes? Bueno, ha sido un fenómeno mucho más complejo y más estructural que la forma simplista en que lo está abordando el gobierno. Cuando el gobierno supone que esto se resuelve únicamente con expulsiones, únicamente con revisión de mochila, está reduciendo el problema a una cuestión absolutamente periférica de lo de fondo. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué pasa en nuestra sociedad? ¿Qué nos está pasando como ente social? En donde jóvenes suponen y creen que el único camino es la violencia. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿De esa decisión de estos jóvenes? ¿De que su manera de manifestarse sea a través de estos actos extremos? Por supuesto que es condenable y tiene que tener algún tipo de sanción, situaciones graves como, por ejemplo, rociar con benzina a un funcionario, a un profesor o profesora, a un asistente, y amenazarlo con prenderle fuego. Sin duda esos hechos no pueden quedar impunes y tiene que haber una sanción. Pero el tratamiento... ¿Ley Aula Segura? No, no, no. Justamente a lo que iba. El tratamiento de fondo no puede ser únicamente la contención. Si tú supones que únicamente la contención y sacar la manzana podrida, como dijo el alcalde de Santiago, cuando en realidad lo que tú tienes es un problema mucho más de fondo. Te voy a hacer otro símil. El joven que entra en Puerto Montt con un arma de fuego y dispara a sus compañeros. Un joven de clase media, común y corriente, de una familia normal. ¿Qué nos pasa en la sociedad nuestra que nuestros jóvenes están creyendo que la violencia irracional es el camino para resolver conflictos? Y tenemos un problema muy grande al interior. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar y abordar. Ya, pero tú dijiste algo más. Tú dijiste que estos jóvenes estaban haciendo el juego finalmente a aquellos que no quieren una buena educación pública. Por supuesto, por supuesto. Este camino errado, en donde es probable que estén instrumentalizados también por adultos, y yo no descarto infiltrados incluso, infiltrados. Nosotros tuvimos en nuestra marcha, la primera en Santiago, 80.000 personas, una marcha maravillosa, y de repente justo aparecieron dos tontitos tirando unas molotos, que no tenían nada que ver con nosotros, no habían sido invitados, no eran parte de la marcha. Esos son funcionales al gobierno. Son funcionales finalmente a que todo se mantenga como está, a que se justifiquen aparatos represivos más duros. Para dejarlo claro, ¿tú dices que son infiltrados del gobierno o enviados por el gobierno? Podrían serlo, yo no descarto aquello, porque están funcionando.